Una vez más con ustedes en esta ocasión para traerlos la olla arrocera segunda parte. En esta vez vamos a ver sobre el térmico. Ya hemos visto la semana pasada sobre fusible, hoy vamos a ver sobre el térmico, el switch y el platino. Bueno, esta olla arrocera lleva un switch aquí y a la vez también un platino, que conecta automáticamente y como también desconecta automáticamente. Entonces, la olla arrocera cuando no funciona es por dos motivos. Uno, que el fusible esté malogrado, que esté abierto, ya no sirve, se haya quemado por alguna carga adicional o fuerte. Segundo, de que el platino está abierto, está gastado o si no, ya se ha vencido. Si está gastado, se tiene que cambiar. Si solamente se ha vencido, entonces se puede solucionar. Hay que darle una regulación. Y eso se regula ahí, porque con el calor, este metal, a veces cede un poquito hacia adelante o hacia atrás. Y por eso no hace contacto el platino. Entonces, cuando eso está abierto, esta resistencia que está incorporado, está dentro de este metal, entonces ya no llega la corriente. No calienta por eso, porque a través del platino, de los switches, llega la corriente para que eso caliente. Entonces, se tiene que revisar el fusible, el platino o el switch, que llega a malograrse. En este caso, vemos acá el platino. El platino está acá, que hace contacto con esto. Y también vemos que el switch también está ahí mismo. Que al apreciar acá, con la olla arrocera, hace contacto ahí. Y cuando lo sacamos, se desconecta. Entonces, se revisan esos puntos, para que esta olla arrocera, empiece a funcionar. Yo cuando aprieto acá, o tenga un peso aquí, que la olla está llena. Entonces, yo aprecio, no, empieza a alumbrar estos dos foquitos. Que en este momento, están apagados. Pero vamos a hacer la prueba, para que nosotros nos demos cuenta, que vamos a poner una vez más el fusible, aquí en esta olla, ya que el fusible se ha quemado. Entonces, lo ponemos el fusible, conectamos la corriente. Entonces, ahí debemos tener ya la corriente, pero no está entrando. Entonces, vamos a ver el fusible, aquí. ¿Por qué no funciona? El fusible debe conectar y hacer conexión aquí, para que trabaje normalmente esta olla arrocera. Conectamos de nuevo. Ahí está, ya está funcionando. Si yo, si yo pongo la olla acá, o sea, la olla que lleva con el arroz, la presiona acá y vemos aquí, ¿no? El contacto, ahí, ¿no? Que dice, calentar. Y, cuando ya quieres cocinar, quieres que ya funcione la olla, aprietas acá y queda ya prendido esto. Y, cuando ya prende esto, eso quiere decir, entonces, que ya la olla arrocera está funcionando. Ya la corriente está llegando a la resistencia que está aquí empotrado en este metal. Esta es la resistencia que va empotrado en este metal. Entonces, eso es todo lo que tenemos que aprender en esta oportunidad.